musica 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 digyal como yases mette a becha bim las doces te he dicho que en esta noche abracose estoy con zey maradona ver por porces digyal como yases si no te he dicho que la stresse estoy en caracola su galo basque noto lazer ma boke ambiente por parques su de maistara na mi bosto free whatsapp moe mianyo tri a mil vete a chenna fron boke mic mil whatsapp temblete fosek asi que a boke bim sin wako tramadol nge wave balu etatia vialorvalu y se viva nama liga nuvanen kenkeru gony mfmc ma boke vudu digyal como yases como yases como yases como yases Dijal, como yases, mese sabu, mese me ketrese Noi bif nguwa sena wake, bine malabo siti, olman wasse fono nobo golden Dijal, como yases, emamoswek, mala mamete Bili kutu malas dose, indagose fatuyo atuna drenga bare asuste Dijal, zira bodo, ya wakato bag noe de rati ugo Dijal, otame chabantong, quebitu kambesaro nefembia nembong Ya tengo escrito mi testamento, mamano a beat sin consentimiento Mr.Bron, acai de centro, JRP, rap de Iji Monumento Dijal, como yases, como yases, como yases, como yases, como yases, como yases Onga boya, Onga boya, Onga boya, Onga boya, Onga boya Dijal, como yases, como yases, como yases, como yases, como yases, Onga boya Onga boya, Onga boya, Onga boya, Onga boya, Onga boya Yesi, ¿cómo ya haces? Treide, ¿cómo ya haces? Ma Preti, ¿cómo ya haces? Selena, ¿cómo ya haces? Jenny Montana, ¿cómo ya haces? Isa, Elsa, chica fresa, loquita fea OTRP Pretis, Jamaicana, ¿cómo ya haces? Delicia, ma BFF, buena esperanza This is OTRP La Sintonía OTRP Boy Chulas putas molonas No es Maui, no es Dao Seco